Compañero Óscar García Tellez Buenos días a todos Mi hermano, no les ha parecido Mi hermano es Abel García Hernández Yo también les pido que Que no nos dejen solo Que nos ayuden Para encontrar a mi hermano y a su compañero El último día que lo pide Es cuando fue para mi casa Se despidió de toda la familia Una cara muy sonriente Él nos dijo Ya me voy otra vez a la normal A seguir Cuando El último día que fue a mi casa Fue el reteneado para su hospital Porque el hijo que iba a empezar a tomar las clases Él dijo que iba Volver a ir a mi casa El primero de noviembre Para estar con nosotros Y desgraciadamente Estuvimos esperando Y ya no es Ya no lo volvimos a ver Se volvió a mi casa Solo pasaron cuatro días Y Yo Le hablé a él Cuando iba a hacer la actividad Le dije Hermano ¿Dónde estás? Él me dijo Carnal Nos vamos a hacer una actividad En este momento No te puedo hablar Porque Ya nos vamos En cuanto yo llegue Yo te marco Que ahí lleguen a la normal Yo le dije Está bien Igual me manda Cuando llegues Solo pasaron unas horas Cuando me avisaron Que si no salía nada De mi hermano Yo le dije Que mi hermano Se había ido a hacer una actividad Que me dijeron Lo que había pasado En Iguala Y En ese momento Pues yo pensé Que Solo la policía Pues como mi hermano Me dijo Que cuando lo agarran La policía Pues solo lo encierran Al otro día Lo golpean Y lo sacan de nuevo Y yo me quedé Con esa idea Pensé Que eso solo Lo iban a hacer Pues al otro día Me volvieron a marcar Que fueran Para la normal Y de ahí Mi papá Y mi cuñado Consiguieron dinero Para trasladarse A la normal Y pues llegaron A la normal Con muchos padres De familia Familia Vieron a sus hijos Los aplastaron Pues mi papá Y mi cuñado Pues Me vieron A mi hermano Desde entonces Nosotros 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 Ella no puede Vivir Porque ella No puede Hablar en español Nosotros Somos indígenas También Hablamos un idioma Se llama Mixteco Y mi hermano Se fue a esta escuela Para ser un maestro Igual De lengua Hablar en mixteco Y pues mamá Cada vez Cuando me marco Me pregunta Que si no sé Nada de mi hermano A mi como Me duele Decirle que no Pues no sé Nada de mi hermano Y pues mi mamá Me dice Que me regrese A mi casa Porque ella No quiere Que yo ande Aquí Si yo le dije A mi mamá Si yo no puedo Regresarme A mi casa Sin saber Nada de mi hermano ¿Dónde estará? Porque en mi casa Tanto recuerdo De mi hermano Por esa razón Yo no puedo Estar ahí Yo perdí De estar aquí Luchando Para volver A ver Mi hermano Porque Es el único Que compartí Muchas cosas Ya tenía Un sueño Planeado Él dijo Que Iba a ser Un maestro De lengua Y yo le dije Que yo iba a ser Un maestro Yo iba a ser Un militar Pues desgraciadamente Que pasó esto Y se vio a ser Un militar Pero ahora Ya no quiero Ser un militar Para trabajar Un narco gobierno Ya no quiero Y pues Yo prefiero Ser otra cosa Que ser un militar Que desaparecer De tu extranjera Que no nos deje De apoyar Y mi hermano Es el único Que tengo Bueno Tengo más hermanos Pero es el único Que compartí Con él Mi mamá Siempre llorando Preguntándose ¿Por qué nos pasa Esto a nosotros? También tengo Una hermana Que ella se venenó Sola A los 17 años Ella no quiso Vivir la vida Y pues mamá Pues tanto dolor Que ya no puede Hablar con mi hermano Desaparecido Que lo tiene El narco gobierno Y no nos quiere decir A dónde está Ya pasaron Tres meses De que no sé Nada de él Ni de su compañero Mi hermano Es tan joven Que tiene un sueño Que cumplir Igual yo Yo no Tampoco no voy a la escuela Porque yo quiero A mi hermano Ahora digo Lo más importante Es mi hermano Que todo Nada más Es importante Que mi hermano El estudio Lo puedo dejar Si es posible Pero yo Quiero de vuelta A mi hermano Gracias Aplausos